Y todo el mundo está contento y sobre todo, todos queremos más familia, mucha más familia, por lo menos dos más, por lo menos dos más. Ok, ok. Claro, la hembrita, la hembrita, otra hembrita. Claro, es así. Cuatro fantásticos. Ok, ok. También queremos que el tío Miguel venga a encargarse un rato de los sobrinos. Golpe bajo. Podemos, 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 podemos. Mira, aclara eso que acabas de decir porque eso no puede traer problema, lo de golpe bajo. Ahí estaba el otro día en la radio proponiendo un golpe bajo. No, chico, pero bueno, ya deja la tontería. Miren, y hablando de tonterías, Nicolás, Nicolás dice que los responsables del ataque cibernético a credicar son familiares de Ramos Jalup. Bueno, hay que prestarle atención porque si alguien sabe de familiares mal portados, es maduro. ¡Oh, golpe bajo! ¡Golpe bajo! Por onda, la super transición. Miren, yo no sé si ustedes hayan tenido la oportunidad de ver el documental de Juan Arango. Arango estuvo hace pocos días en el programa. De verdad, yo nunca había tenido la fortuna de entrevistar a Juan Arango. Y ni tampoco la dificultad para entrevistar a Juan Arango. Y bueno, no todo el mundo, no todo el mundo tiene la facilidad para, bueno, para comunicarse, para expresarse, para, no, es complejo. Sobre todo hay gente, para que ustedes vean, hay gente que son muy buenos oradores. Cuando están entre amigos, cuando están en privado, cuando, pero a lo que tú le prendes un micrófono o le enciendes una cámara de televisión, se apagan instantáneamente. O sea, hay algo que les impide, que los congela, es increíble. Estoy hablando de gente con, caramba, con una facilidad para echar cuentos y tal, entre amigos insólita. Y de pronto tú le dices, oye, este sujeto sería un buen entrevistado, un buen compañero por el programa de radio un tal día. Y cuando lo pones frente al micrófono, ¡prac! Se quema como un rabi pelado cruzando la carretera. Es insólito, es así. Pero bueno, Arango es un tremendo deportista, es una gloria del fútbol nacional, del fútbol internacional. Yo estuve viendo los clips del documental de Juan Arango y de verdad que, caray, oye, un chute de izquierda, una cosa, pero fantástica. Y además con una serenidad, ese tipo de actitud que tiene Arango es la actitud que uno debe tener, entiendo yo, para enfrentar distintos obstáculos en la vida. Tener paciencia, poner la inteligencia al servicio del juego. De verdad que muy contento y orgulloso de haberlo tenido en la selección, en la vino tinto. Ahora bien, yo me tomé el tiempo de viajar a Venezuela para ver el documental de Arango, para ver el estreno. Arango creo que dice, sí. Sí, yo fui, fui para el estreno, me invitaron al estreno y agarré y me fui para allá. Y ok. Yo dije, bueno, chico, ¿y por qué no ir a ver el estreno? Y luego regreso porque tengo a los niños acá y de ustedes saben, un niño de dos meses, Sebastián tiene dos meses ya y no ha parado de llorar desde que nació. Un niño increíblemente llorón. Es como que si él supiera qué clase de mundo lo trajimos. Bueno, en fin, el tema es que vi el documental de Juan Arango y hay cosas que no esperaba, que no esperaba. Si uno espera, claro, uno espera ver el desarrollo en la gloria que bien merecida tiene Arango como deportista. Por otro lado, hay unas sorpresas en el documental que son de otro mundo, como por ejemplo esta. No sé si ustedes lo sabían, en su tiempo libre, Arango gana dinerito extra como doble de Marc Anthony. Como doble de Marc Anthony, sí señor, como doble de Marc Anthony. Se pone en los entes oscuros y se pone como con un karaoke y tiene un show donde hace de doble de Marc Anthony, Juan Arango. Otra sorpresa en el documental, Arangol, se llama Arangol. Juan confiesa que antes de chutar al arco consulta al disparo, o sea, piensa el disparo. Y lo consulta con su mentor o imaginario, Obi-Wan Kenobi. ¿Quién iba a pensar? ¿Qué? Sí, sí, Juan Arango. Juan Arango, sí. Habla con Obi-Wan Kenobi antes de chutar al gol, entonces Obi-Wan le dice, vamos Arango, la fuerza está contigo. Otra sorpresa que el documental de Juan Arango. Coprotagonista en la trama romántica. Oye, las historias, las películas, los documentales, mientras tengan una subhistoria, una subtrama romántica, siempre le dan como un espíritu, una cosa, o sea, es como algo que arropa bonito. La película, ¿no? Bueno, el coprotagonista en la trama romántica del documental de Arango es Carlos Mauricio Ramírez, Toma Papá. Pero no vale. Sí, hay una escena en que Toma Papá y Arango se pierden en el horizonte agarrados de manos en el campo de fútbol. Las siluetas de los dos se va con el sol que se va poniendo. No, chicos, miren, se me pone la piel de gallina. Es hermosísimo. No, sí, a mí de alguna forma también se me pone la piel de gallina. Otra sorpresa en el documental de Arango. Escuchen esto. Después de cada partido, esto no lo sabe nadie, después de cada partido. Oye, no sé si estoy estropeando el documental para la gente que no lo ha visto. No, 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 lo quiero ver ya. A tu criterio, a tu criterio. Más bien es como una invitación a verlo, ¿verdad? Sí, sí. Claro, especial Toma Papá, que seguramente va a ir a verse a ver. Es increíble. Una cosa romantiquísima entre ellos dos. Ok, entonces, fíjense, esta otra sorpresa en el documental. Después de cada partido, Arango se encierra en el sauna y conversa con su inseparable amigo balón, Wilson. Wilson. Sí, sí, entonces con él comenta, mira, chicos, yo creo que hicimos esto bien, hicimos esto mal. ¿Quién iba a pensarlo? ¿Quién iba a pensarlo? Sí, cuando metes tres goles en un partido, te regalan el balón y puedes ir al sauna a hablar. Sí, sí, sí. Oye, pero es súper conmovedor, súper conmovedor. Arango mete la mano en la cartera. Toma Papá y le quita Toma Papá el lápiz labial. Entonces agarra y le pinta así a la pelota, a la pelota de fútbol le pinta la boca, las pestañas de los... Y se pone a una con y le dice, yo te voy a llamar Wilson. Y se meten para el sauna y conversan rato. Bueno, y esta es la última, bueno, son muchas sorpresas, ¿verdad? Que es un gran documental, hay que verlo, hay que verlo. Sorpresas en el documental de Juan Arango, esta es la última. Si no entendiste una escena, puedes retroceder la película y verla de nuevo en cámara lenta. La repetición en cámara lenta de toda la película, de todo el documental. Ah, igual que los partidos de fútbol. Es correcto. Ya es justicia, es justicia. Pero está hablando en la sala de cine. En la sala de cine, claro. Eso lo hacen en la sala de cine. Claro, la sala de cine. Yo repito el no entendiste algo, levanta la mano y ya el proyeccionista, la persona que está proyectando la película, sabe, entiende que tiene que repetir la escena anterior, la echa para atrás y le pone con una R rojo que es intermitente así. Ah, 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 que significa que se está repitiendo la escena anterior, pone toda la escena anterior en cámara lenta, como en los partidos de fútbol. Sí, exactamente. Como en una película japonesa. El documental de una hora y media, pero es una 3-4 horas después. Por esas cosas, pero a todo el mundo le gusta hacerlo. Oye, voy a verlo. Arangol, el documental de Juan Arangol. Disponible ya en una sala de cine cerca de usted. Para una persona que trabaja en Televen, no hay nada peor que coincidir en el ascensor con Carlos Croix. Se lo digo por experiencia. Uno llega para el ascensor y dice, ay, marico, Carlos Croix. Se tranca esa puerta, te vas hecho el loco por una esquina. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás? No, 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 no.